Música Muchos creen que el mundo se está terminando, yo no lo creo, estoy seguro Es la casa de tu papá, Lu Por eso, mi casa Pero tu papá ya no está Resulta que en esta casa la verdad es impertinencia, ¿no es cierto? ¡Basta, Inés! Rol de combate Apuntador de mortero pesado 120 ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo me llamó? ¿Qué decimos? Estaba jodiendo, seguro No te creo Ella vino y sacó a bailar Nadie te cree ¡Basta, Inés! 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 ¡Basta, Inés!